El Chicharón Mientras que unas poco más familiares y las otras con mucho más desmadre Queda claro como tanto Inés Gómez Montt como su actual pareja Los une el amor a la fiesta Y que la ahora pareja más buscada sabrían cómo gastar lana a lo grande Ya que no solo gastaban en viajes y ropas de diseñadores para ellos Sino que también siempre que tenían la oportunidad Armaban enormes fiestas para celebrar cualquier ocasión de turno Y así consentir también a sus numerosos e importantes amigos Voy a contar más rápido una anécdota de Galilea Imagínense que hicimos un viaje a Acapulco de puras amigas Nuestro grupo de amigas se llama El Vuelve a la Vida Y así le pusimos porque cada vez que tenemos que festejar algo Hacemos una comidita, una reunioncita, lo que sea para celebrar y festejar el Vuelve a la Vida Entonces puede ser desde una cosa buena como una cosa mala Si alguna se divorció, bueno pues para que no esté triste le hacemos su Vuelve a la Vida Si una consiguió su trabajo que tanto deseaba le hacemos su Vuelve a la Vida En las últimas horas no han parado de salir señalamientos e imágenes que mostraban las lujosas fiestas de la acomodada pareja Siempre se ha sabido que a Inés Gómez Montt le encantan las fiestas Y esto junto con su costoso gusto por la alta costura Serían dos de las pasiones que frecuentemente la presentadora compartiría con sus seguidores en redes sociales Pero ahora en las últimas horas saldría a la luz como también su marido Presuntamente sería uno de los invitados recurrentes en las alocadas y espeluznantes fiestas Que presuntamente realizaba uno de los empresarios más importantes de México Esta casa tiene en su puerta a la Virgen de Guadalupe Pero cuidado porque en esta mansión donde ponen la Virgen de Guadalupe Se hacían las fiestas más horrendas y perversas que jamás hemos escuchado A las cuales le encantaba invitar numerosos hombres jóvenes Muchos de ellos del sector jurídico y del espectáculo latino Para que presuntamente lo acompañaran a complacer sus más retorcidas fantasías A cambio de lujosos regalos Pero veamos algunos otros detalles Les quiero presumir el Baby Shower de Inés Porque a la hora de estuvo espectacular Se lo organizó Galilea y Jaime González Que bueno, hacen unas cosas espectaculares Crea cosas donde no las haya Si yo hubiera visto un jardín y pongo mesitas y pongo un todo Y este así, este... No, 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 era el verallo Era el verallo, ajá, flores Estamos aquí en el Baby Shower de Inésita Está espectacular, vean todo Y la música, wow Dentro de la alta sociedad mexicana Inés Gómez Montt se ha ganado su lugar como una experta En la organización de las fiestas más espectaculares Sus fiestas son sinónimo de calidad Lujos, gran concurrencia y los juegos más divertidos Y además por tener una de las familias más numerosas de la sociedad mexicana Hemos visto de todo en estas celebraciones Y la familia no escatimaba en gastos para celebrar cada ocasión Si es que si algún día nos quedamos sin trabajo ¿Sabes para qué sí seríamos buenas? Animadoras ¿En las fiestas? Sí ¿A poco no? La verdad, sí, hay que pensarlo Te lo juro ¡Contrátenos! ¡Contrátenos! ¡Sí! ¡Sí! Es la verdad Es que siempre es como la mesa que más se aplauda La mesa que más se aplauda Ya tienen a Gale y a Inés Le mando, le mando a la niña Somos la mejor mesa siempre Y es mediante de su cuenta de Instagram Donde es posible conocer cómo vive la conductora Quien además de ser madre de siete bellos hijos Es amante de la ropa de diseñador De los viajes y de las fiestas para sus pequeños Inés ya había mostrado con anterioridad Su gusto por la ropa de diseñador Y esta vez lo mostró con sus abrigos Suéteres, jeans y botas afelpadas Con aplicaciones de perlas y peluche Que combinó con un gorrito Chanel Es que hace poco salió ella diciendo Que no la criticaran por tener billetes Que se atrevieran a emprender En vez de estarla criticando y odiando Robarse el dinero del pueblo a manos llenas No es emprender, Inés Y tú, lo único que has emprendido Es la huida de la justicia mexicana ¿Qué sigue en este caso? ¿También dirá Inés Gómez Montt Que es perseguida política? Ella ha destacado por ser Una de las conductoras de televisión mexicana Mejor vestidas Hasta antes de su operación Realizada en octubre Subía a su cuenta de Instagram Galerías con habituales looks Donde destacaba prendas Zapatos, bolsos Y accesorios de diseñador Además de ser una talentosa mujer Es amante del viaje Y por ello En sus redes sociales Se observan fotografías De los distintos destinos A donde constantemente viaja En compañía de su esposo E hijos Luego Gany Que es mi otra hermanaza Que tenía muchas ganas De hacerme un baby shower Se juntaron Jaime dijo A ver Gany Tú te encargas de la comida Y de ciertas cosas Yo me encargo de todo lo que es la decoración El ambiente Y otra organizadora muy especial A la que le estoy sumamente agradecida Es Mariano Ochoa Porque llevo todo lo que es la música Y los shows O sea, el relajo Como nos gusta El destino playero Es alguno de los favoritos Ya que constantemente Se lo observa en playas Y albercas Disfrutando del sol Y el agua También organiza viajes Con sus amigas Entre las que destaca Su comadre Galilea Montijo Las fiestas Y celebraciones Son una constante En la vida de Inés Gómez Mont Pues No se limita Al momento de organizar Los cumpleaños de sus hijos A quien es consciente Con regalos Obsequios E inolvidables celebraciones Se invito a levantar esas copas ¡Tómalos! ¡Tómalos! ¡Salud! La amen Que el papá Bueno No lo tengo ni que decir Se va a volver más que loco Yo puedo decir Inés, gracias Te amo mucho Por ser la mejor amiga De todas nosotras Por estar siempre presente Por estar ¡Listas! Para el ramo Por su parte Su esposo Parecería tener Otra forma De participar En fiestas Y es que En la última hora Se revelaría Como el esposo De la conductora Está ligado A un empresario Que organizaba reuniones Con actores Y cantantes Sería el programa Chisme no like Quien revelaría Los involucrados En las polémicas fiestas Según la información Del controversial Medio Las fiestas A las que asistía El marido De Inés Eran organizadas Por el empresario Sergio Castro En una lujosa casa Muchachos Que están Casados Con hijos Que son Abogados Fiscales Y médicos De la alta Sociedad Mexicana Incluido Puga O sea Están escuchando El esposo Actual Que está Prófugo De Inés Gómez Eventos A los que Supuestamente Asistían Famosos Como El actor Cubano William Levy Quien incluso Habría sido Obligado A trabajar Como mesero En una De estas Reuniones En la lista De celebridades Que asistían A dichas Reuniones Presuntamente También se encuentra El cantante Rayleigh Barba Estefano Orsini Ex concursante De Hexatlón México 2020 Y Raúl Osorio Ex conductor Del matutino Venga la alegría Y el que ganaba Se llevaba Un Mercedes Benz Un Ferrari Un Bugatti Un Rolex Un Humboldt Un Lamborghini Este era el juego perverso Vamos a contar algo Muy Se ha mencionado Que durante las fiestas Se realizaban Juegos Íntimos En los que los premios Eran autos De lujo Como Ferrari Lamborghini O Bugatti Así como Exclusivos Relojes Rolex Por el momento La información Filtrada por Javier Seriani Y Elisa Beristain No ha sido confirmada Pero Sus revelaciones Sorprenderían A toda la industria Del espectáculo Cuéntanos Tú Qué piensas No olvides Darle like Activar La campanita Y suscribirte Al canal Del viejo Confiable Tv 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 Gracias.